El Centro de Estudios Regional ESER es una de las pocas firmas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral para la realización de encuestas en Colombia. Sí, pues efectivamente a nosotros nos llegó la invitación del Consejo Nacional Electoral, hace una invitación a todas las firmas encuestadoras para una reunión el martes en Bogotá a las dos y media de la tarde. Yo imagino que tiene que ver con las pautas o recomendaciones que nos darán a las firmas encuestadoras a tener presente en esta contienda electoral. Yo creo que eso es un elemento muy importante porque las encuestas juegan un papel fundamental de incidencia en lo que puede generar en las personas a la hora de votar. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande de parte de quienes tenemos ese aval para poder hacer con toda la rigurosidad técnica del caso este tipo de encuestas. A raíz de la proliferación de encuestas falsas en esta campaña electoral, la recomendación que se hace desde el CER es a no compartir este tipo de información. Y aquellas que no respetan ese tipo de rigurosidad, pues la invitación es primero a que nosotros desde las redes sociales, si no vemos esa rigurosidad, pues no las compartamos porque lo que estamos haciendo ahí es generando una noticia falsa y pues en esa medida también creo que se juega a ocultarle a la gente, a mentirle a la gente y yo creo que ese no es el propósito de este tipo de iniciativas. Triana indicó que en este proceso electoral el CER solo hará una encuesta y la misma será financiada con recursos propios de la entidad.